Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió Y no dirán que me creí porque modesta siempre fui, yo soy así Hey guys, thank you so much for tuning in to this video As you can see from the title, I'll be making another clown makeup And I hope you guys enjoy, please subscribe to my channel Please like and hit the notification bell so you can get notified See you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video